...a una que él había convocado de forma informal a las cuatro de la tarde, después de que esta mañana él hubiese suspendido una sesión del Consejo Permanente que quería referirse a los acontecimientos en Venezuela, embajador. Muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes de Telesur. Justamente el día de hoy en la OEA se ha perpetrado un golpe institucional, se ha desconocido la presidencia de Bolivia y se ha instalado un Consejo Permanente sin la presidencia de Bolivia y sin la vicepresidencia de Haití. Lo que se ha hecho el día de hoy es grave para el multilateralismo y grave para las relaciones interamericanas, considerando que el presidente legítimo ha sido despojado desde su derecho de ejercer la presidencia y ha sido reemplazada por Honduras, que es el decano de los embajadores en la OEA. Queremos denunciar que Bolivia y Haití han sido desconocidos en la presidencia, han sido vulnerados en su derecho soberano como países miembros de la organización de asumir la representación que por derecho les corresponde en la rotación que se realiza normalmente entre los países miembros de esta organización. Francesca, si por favor me puedes transmitir esta pregunta para el embajador de Bolivia. ¿En qué se traduce esto que ellos han denunciado como golpe de Estado y cómo puede, por supuesto, repercutir en la región? Lo que está sucediendo es que es una grave situación, tomando en cuenta que se han desconocido todas las normas de la organización, porque la normativa de la organización establece que el presidente solamente puede ser reemplazado cuando está ausente o cuando está impedido de dirigir las sesiones. En este caso, el presidente no estuvo ni ausente, no estuvo ni impedido de dirigir la sesión. El presidente estuvo dentro de los edificios de la OEA, justamente reunido con otro grupo de países hermanos. Y en esa situación es que se ha desconocido tanto al presidente como al vicepresidente de este consejo permanente, al presidente de Bolivia y al vicepresidente de Haití. Pues los países poderosos, así nomás, actúan contra los países pequeños, contra los países humildes. Y pues este es un golpe a la institucionalidad de la organización, es un golpe justamente al multilateralismo, y es un desconocimiento de todo lo que establece la normativa internacional. Embajador, ¿qué es exactamente lo que se está violando allí en la Organización de Estados Americanos? ¿Y qué viene ahora después? ¿Ustedes harán denuncias correspondientes ante qué organismos harán esta serie de denuncias? Nosotros denunciaremos ante todos los organismos internacionales, porque no puede ser que un organismo interamericano que dice promover la democracia, que dice respetar el Estado de Derecho, hoy con la interpretación sesgada del secretario de Asuntos Jurídicos, reemplace al presidente por el embajador más antiguo, ya que solamente la normativa es muy clara, el presidente puede ser reemplazado siempre y cuando no esté en sede o esté impedido de asumir las funciones que le corresponden. Y si el presidente no puede asumir las funciones, le corresponde al vicepresidente y que en este caso debería haber sido Haití. También se le ha desconocido Haití, y ha asumido el embajador, el segundo embajador más antiguo, porque el embajador más antiguo en la OEA también es el embajador de Bolivia, y también se ha desconocido esto y se le nombra como presidente para que asuma este consejo permanente al embajador de Honduras, el embajador Leónidas Rosa Bautista, que es el segundo embajador más antiguo en la organización. Ahora, embajador, ¿cómo piensan ustedes resolver toda esta situación que se está generando a esta hora? Nosotros seguiremos trabajando por el respeto a la institucionalidad de la organización, seguiremos trabajando por los derechos que tienen los países miembros, y seguiremos denunciando que este tipo de acciones son interpretadas desde los países que intentan solamente desestabilizar y desconocer a nuestros países de la región. Ahora, embajador, una vez termine esta reunión, por supuesto que se generarán algunas reacciones y por supuesto se tomarán algunas decisiones allí adentro por parte de estos estados que ustedes están denunciando han dado un golpe en la organización de estados americanos. Ahora, ¿estas decisiones serán legales? Las decisiones que se asuman en este consejo permanente son totalmente ilegales y arbitrarias, y no responden a la normativa y no responden al derecho internacional y son solamente decisiones de un grupo de países amigos. Muchas gracias, embajador. Conversábamos con el embajador permanente de Bolivia en la organización de estados americanos. Gracias.